Muy buenos días, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video les vamos a mostrar, ya tenemos lo que es la zanja para colocar la malla o la viga, la zapata corrida. Tenemos hecho en todo el perímetro donde va a estar la vivienda, estamos hablando que esto se va a construir sobre la arena. Recuerden que la arena no baja en este tipo de lugares, nosotros estamos en la costa atlántica y lo que hace esto es que al no bajar podemos construir tranquilamente y hacer bases, zapatas corridas, vidas de fundaciones. Ahora lo que estamos haciendo, en este caso es armando ya lo que es la zapata, estamos usando hierro del 8, hierro del 6 milímetros para armar lo que es la zapata corrida. Este hierro es el hierro del 8, vemos la diferencia entre el hierro del 6, es mucho más fino como se puede ver, este es el hierro del 6 y este hierro del 8. También tenemos cortados de 65 centímetros, que es el ancho total de la zanja que se hizo en la arena. Esta es la cantidad de hierro de 65 centímetros, de 6 milímetros. Y se está atando ahora la malla, lo que hicimos es colocar dos hierros del 12, 12 milímetros colocamos en cada lado y dos hierros más en el medio. Y todos lo que son los hierros de 6 milímetros cada 15 centímetros y quedaría hecha la malla directamente para la zapata. Luego de esto se va a hacer la viga de fundación, la viga de fundación es una viga que queda alojada junto a los hierros de la zapata, subiría hacia arriba y sería como un cajón. Cuando llenamos, llenamos la mitad de la zapata de la viga de fundación, los 10 a 15 centímetros que lleva, y luego se llena el restante una vez que ya tiró la parte de abajo. Esto tiene 12 metros de largo, nosotros lo que tenemos que hacer es cubrir la totalidad de la vivienda para poder después apoyar lo que son las estructuras galvanizadas. Bueno, espero que les haya gustado este video, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar las campanitas de las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repare Reciclo. Gracias. Gracias. Gracias.